A veces la vida nos impone retos, a veces los retos en la vida son buscados. Lo que está claro es que por H o por B, el camino de la vida nos lleva a una superación constante, donde el día a día se convierte en un auténtico desafío. Ahora, Manuel se ha marcado una nueva meta. Manuel se va a Santiago desde Oviedo. Muy noble, muy leal, benemérita, invicta, heroica y buena ciudad. Así denominan a Oviedo, punto de partida de este singular viaje. Con una población de más de 220.000 habitantes, sin duda será el núcleo urbano más poblado que veremos en muchos días. Hola, soy Manuel. Bueno, aquí estamos. Después de patearme todo Oviedo, creo que he tirado como tres horas pateando mi Oviedo, por fin estoy aquí, en el inicio del camino a Santiago. Bueno, como sabéis, vamos a hacer el camino primitivo. 308 kilómetros que empiezan aquí. Vale, va a ser duro, pero así es la vida. Vamos. Me dejo la cámara. Siguiendo los mismos pasos que marcó Alfonso II, el casto, en su camino hacia la tumba del apóstol Santiago, allá por el siglo IX, iniciamos la peregrinación abandonando muy pronto la capital, gracias a las conchas azules y amarillas que nos encontramos en cada cruce. Bueno, espectacular. Apenas hace dos o tres kilómetros que hemos salido de Oviedo y fijaos qué pedazo de paisaje. Hemos rodeado de vacas, rodeado de verdes, esto es vida. Madre mía. Bueno, voy a seguir que hace un calor. Y sin darnos cuenta, estamos sumergidos en el camino. Ya podemos divisar algún que otro peregrino con el que, presumiblemente, nos saludaremos en el primer repecho, o en el primer descanso, o en la primera fuente. Ostras, qué calor. Madre mía. Madre mía. Y caminando, caminando, llegamos hasta nuestro destino final por hoy. Pero no sin antes refrigerarnos con una apetitosa sidra, escanciada por unos vecinos del camino. Sidra, descanso y buena compañía. Te limpias el riñón. Te prestas a mear, de verdad. Mira, Ana, me acuerdo cuando empezó Vítor Manuel a cantar, que no era nada, era Vítor Manuel como ahora... Como este que fue ahora a la Operación Triunfo, que era de la Orquesta Tequila, que no era nada. Bueno, pues un tío del carnal era el que mi padre compraba y vendía las ovejas. Las ovejas. Y venía aquí el tío. Y un año por las cerezas iba a traerlo a las cerezas. Y no sé qué pasó... Que se casó con Ana Belén. ¡No, te voy! Era cuando yo no era nada. Y viene a parlo ligero, ¿eh? Está muy serio. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Joder, dos kilómetros dice, madre mía. Tiene que... Es que... Es que... San Juan de Villapañada. El albergue con capacidad para 18 personas se ha visto desbordado. Suerte que el hospitalero que lo gestiona ha acogido a los peregrinos que han llegado tarde, incluyendo a nuestro amigo Manuel, ofreciéndoles colchones y abrigo. Momento para reposar y reflexionar. Bueno. Ya estamos aquí. Ya nos hemos despertado. Ahora la gente está saliendo del albergue. Yo voy a desayunar. Y voy a hacer tiempo porque me tengo que lavar los dientes aún. Estoy muerto de sueño. Y me duele la espalda. Lo que es la parte de... Y trabaja una noche, un día, cinco días descansos. Una noche, un día, cinco días descansos. Es que eso es... Ahora son doce horas. Doce horas y los cinco días descansos. Sí. No. 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 ha parecido descanso y peregrinando, peregrinando, llegamos a Salas Salas es la capital del concejo que lleva su mismo nombre su población total es de poco más de 6.000 habitantes aunque a principios del siglo XX disfrutaban de su riqueza más de 17.000 salenses Estratégicamente bien situada, Salas ha contado siempre con un tráfico comercial importante llevándola a denominarse Puerta de Occidente ¿Me habéis sellado? ¿Me habéis sellado? No, ahora, ahora ¿Me habéis sellado vosotros? Sí, si no te lo sellan en una canadaría te lo pueden sellar ¿Me habéis sellado? Vale, es igual, yo pero no tengo prisa Lo primero es lo primero Hoy a Manuel le toca dormir en el suelo de nuevo pero ahora lo primero es lo primero y después de estar toda la mañana caminando lo que apetece es comerse un buen menú de los que abundan en Asturias Claro, después no habrá quien se resista a una siesta sobre la esterilla Pues, cultural más que nada mi madre en principio es porque mi madre iba a irse al camino también se está haciendo ahora el francés y le pedí dinero para irme a vacaciones y mi hijo que solo me daba si me iba al camino a Santiago Así no es el camino primitivo de obviar a Santiago ¿Cómo está? Nada, estoy acompañado de dos amigos pero nada, son mala gente porque me dejan atrás porque no sigo su ritmo Si lo comparas con los chicos son más amables Pues las dos rodillas, los tendones no me dan nada más pero por el resto bien, las etapas no me agotan físicamente ni nada No, es precioso, espiritualmente y físicamente sienta bueno, físicamente no tanto pero espiritualmente muy bueno Bueno, si pillas el mosquito ahora te lo juro que le torturaba como a todos los que pillo Has atado una vez una mosca unida, tío Bueno, a mí en mi casa no me pican ni uno porque mis gatos se los cargan y yo Ay, mierda Ay, va, este es el mejor método para despertarse ni música ni nada Hola, muy bien Muy bien Yo, ahora me atrevería con... con más, ¿sabes? Oye, además, venía a ver como una moto al final, digo, joder, yo diría puta madre Ojo, mamá, salió una ampolla mirá-pa-pañ Sí, lo quelaimed por ahí Ponozco, pero오�swatco dice que yo Y digo, yo ya tengo tres camisetas y cuatro parte de casillas Sí, yo y mi straps Pero es que es el frío, yo me llamo dentro del puerto La ampolla, ahí tienen las cosas, ahí tienen las de estas. Espérate que ahora viene lo divertido, el sudito. Tú eres muy fino, lo sabes, ¿no? Hay que quemarlo. Hay que desinfectar, si no, ¿qué coño? Se te va a comer. Ahora hay que echarse un poquito de alcohol. Y yo que mientras salgo, yo tengo un pantalón. Y ahora que te echa el petadín. Ahora te echa el petadín aquí. ¿No lo vuelve? ¡Uuuh! ¡Pica la cosita! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, cómo pica, así con el rollo! No me arrepiento en absoluto porque es no maravilla, pero te puedo asegurar que es muy duro también. Mucho para mí, muy duro. Lo importante para mí no es llegar, sino el camino. Y bien. La verdad es que he empezado bien, hombre. Descansado, pero luego cuando llegue te alegra. Y vas día a día y cada vez te cuesta más trabajo. Porque tenía curiosidad de lo que es el camino, de lo que te dicen y a ver cómo yo sentía el camino. Bueno, para probar también. Tenía una semana loca por ahí que me han obligado de vacaciones. Y digo, bueno, ¿qué hago en agosto? El camino. Y he conocido muchísima gente magnífica, como aquí, puedo decir que con una gran persona. Pero he conocido gente magnífica que me ha llenado muchísimo y no creo que jamás haga un camino igual que este. Jamás en mi vida. Creo que lo haga como este. El francés es más llano. Son más kilómetros. Y este es un poco más duro. Supuestamente son menos kilómetros, pero es más cuesta arriba. Es más... Y más para gente, así como yo, potente. Pues yo creo que para cualquiera que le guste caminar y la naturaleza es algo que tiene que hacer. Una vez en la vida, por lo menos. Sé que llegaré. Y con eso me vale. Tardaré más, tardaré menos, pues te puedo asegurar que llegaré. Eso lo tengo claro. Pues para mí, personalmente, me refiero superación. Con una palabra me vale. Magnífico. Gracias. Cuarto día. La lluvia es intensa. La niebla apenas deja disfrutar del paisaje, pero a cambio, nos ofrece una nueva. Nueva visión. Hayas y robles semiocultos. Caminos semiperdidos. Peregrinos que no se detienen ante nada. Estamos en el Consejo de Tineo, el segundo consejo más grande de Asturias y el mayor productor de leche de todo el territorio español. Ah, una curiosidad. De Tineo fue el ilustre Rafael Riego, político liberal que dio nombre al famoso himno republicano, el himno de Riego. Al girar la esquina llegamos a Borres, a un kilómetro y medio del albergue de hoy. La etapa se ha hecho corta para Manuel y sus compañeros, pero ahora discuten en casa la Herminia si seguir adelante o frenar la caminata por hoy. Mira, aquí es donde parten los caminos. Encontráis este mojón, un mojón que tira a Pola y otro que tira para el otro lado. Vosotros miradlo. Esta es mi casa y esta es la llandesa de Pola de Llame. Esta es la mía. Miradlo. Leerlo. Bueno, hemos hecho un acto antes de llegar a Borres porque estamos reventados. Estamos discutiendo si seguir avanzando hasta Pola de Allende o nos quedamos en Borres a dormir. Yo, personalmente, prefiero quedarnos en Borres porque, bueno, está cayendo una lluvia insufrible y, bueno, hay mucha niebla y realmente tampoco disfrutamos el paisaje. Creo que es mejor quedarnos en Borres y entonces mañana a esperar a que salga mejor el sol y disfrutarnos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, échale, ¿qué? Es el de chorizo. Están todas las hechas de hoy, ¿eh? Está lleno, ¿no? Está lleno. Bueno, ahora sí. Hemos terminado esta jornada. Creo que se me nota en la cara, pero estoy reventado. Bueno, son las diez y media. Mañana nos levantaremos sobre las seis para afrontar la dura etapa que nos queda por delante, pero ahora me voy a dormir. Ya empiezo a notar el cansancio de los cuatro días que hemos llevado y también las experiencias cada vez son más intensas. Es como que ya noto el camino. Venga, buenas noches. La niebla persiste. El frío agosto se convierte ya en costumbre. En el caminar, Manuel se encuentra con un vecino que, muy amablemente, le obsequia con una poesía. Dame la fuerza, el tiempo y la ocasión de corregir sin cesar lo que he adquirido y de ampliar constantemente ese dominio. El conocimiento no tiene fin y puedo hoy descubrir mis errores de ayer y mañana, u obtener nueva claridad sobre algo en que me creo firmemente seguro. Camino, dame la luz, alúmbrame la oscuridad. El caminar es cada vez más tranquilo. Los paisajes son ya parte de la aventura y los kilómetros nos han conducido a unos parajes que distan mucho de la Asturias urbana. Las vacas son ya nuestras más fieles compañeras por el camino. Al final de la etapa, los otros peregrinos nos aguardan. Gracias por ver el video. No me des el detalle que estoy copiando, tío. Perdona. No pasa nada, pero mejor no hay detalles. No, es que solo están las cartas. Másqueroso. Son cebollas. Sexto día de viaje. Manuel y sus compañeros toman esta corta etapa con optimismo. Desde Verducedo hasta Grandas de Salime. Son solo 15 kilómetros. El camino no dejará de bajar durante muchos kilómetros. No en vano son cerca de 800 metros de desnivel. Esta fuerte pendiente es un alivio para los pulmones, pero un martirio para las rodillas. El camino de hoy nos conduce hasta el embalse de Salime, que cuenta con una importante presa inaugurada en 1954. Para construirla se tuvieron que sobrepasar enormes dificultades. España estaba sumida en la miseria tras la guerra civil. Se trajeron unos 3.500 obreros de otras regiones de España y se construyeron varios poblados para alojarlos con sus familias. Aproximadamente 100 trabajadores perdieron la vida en accidentes de trabajo durante la construcción de la presa. Bueno, ya hemos llegado al albergue. La de hoy ha sido cortita, pero joder, vaya etapa cortita. Me cago en la leche. Y tras la llegada al albergue, tertulia con nuestros nuevos amigos peregrinos. Bueno, pues yo llevo ya unos añitos haciendo marchas y rutas y sabía que el primitivo era más difícil que los demás. A mí me va a dar lástima, cuando acabe. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a andar. En el día voy a hacer el francés luego. A ver qué tal está. No sé, es mágico. Si se nota algo, es tópico, lo dice la gente, que se nota algo, que es distinto, sí. Y la humanidad que, o sea, no sé, se respira... Sí, buen ambiente, apoyo mucho. No eres tal, tal y tal. Eres peregrino, pero tienes peregrino. Sí. ¿Sabes qué es eso? ¿Es lo que mola? Sí, sí, sí. Vamos. 2 4 4 4 5 6 5 atrás la montañosa Asturias y nos adentramos en una nueva Galicia, traspasar el alto del Acebo hasta la provincia de Lugo. Echaremos de menos Asturias, echaremos de menos su encanto, pero seguro que encontraremos cosas maravillosas en el caminar por Galicia. Nos adentramos en el Consejo de Fonsagrada, el consejo gallego con mayor extensión. El nombre de Fonsagrada podría derivar del nombre latino Fonsacatra, que hace referencia a la fuente que existía en este lugar, que ha sido desde siempre ruta de paso del camino primitivo. Pues lo he empezado sola, pero a medida que van pasando los días, pues cada vez lo hago más acompañada, porque en cada albergue vas conociendo más gente, vas también entablando más amistades, y aunque haya tramos del camino que los hago completamente sola, sí que es cierto que me voy encontrando con gente, y bueno, pues a ratos acompañada y a ratos sola. Ilusión, curiosidad, buen rollo, vistas estupendas, compañía inmejorable. Bueno, pues lo afronto, yo creo que con el mismo ánimo que llevo desde el primer día. Buenos días. ¿Qué? ¿Habéis visto qué tiempo tenemos hoy? Espectacular, ¿no? Bueno, ya tocaba ya un poquito de buen tiempo. Bueno, pues nada, a empezar el día. En Galicia podemos notar un paisaje mucho menos montañoso, sin dejar de serlo. Todo nos parece diferente. La luz, el color, el viento... Nos encontramos de nuevo con algún que otro repecho, pero a estas alturas del camino primitivo, estas subidas forman parte de la rutina. Los llanos parecen descensos y las subidas llanos. Buenos días. Bueno, yo, vale, paro a tomar un café porque no puedo más. Yo con el zapato demasiado cerrado, si no hace frío, no lo necesito. El de algodón que me estaba poniendo, yo qué sé. Ya no sé. Ya no sé. Ya no sé. Me ha... Me ha... Bueno. Ay, ay, ay. Yo tengo alergia al sol, le tengo alergia a las fibras sintéticas... ¿Todo esto tenía que estar aquí, no? Yo también tengo... ¿Submarinismo, hombre? ¿Tienes que dejar el sol? ¿Tienes que dejar el sol? ¿Tienes que dejar el sol? Mira, te salen unos herpes por aquí. Sí, y unos bamboyes impresionantes. Cuando llevamos más de 200 kilómetros bajo nuestros pies, las ampollas, las tendinitis, las rozaduras y el dolor de espalda se han convertido en compañeros inseparables. Día tras día, las molestias físicas no desaparecen sino que se incrementan, pero la satisfacción y la mera ilusión de seguir impiden que tengan más protagonismo. Y de nuevo, final de etapa y albergue. Hoy, pernoctamos en Cadabo Baleira. Y tenemos suerte, hay fiesta local. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no sé. Me estoy arrepintiendo de haber salido noche de fiesta. Me he equivocado de camino. Recién salgo del albergue y me he equivocado de camino. Y he hecho como un kilómetro para abajo y luego otro para arriba, así por el morro. Y yo que ya estoy muerto. Y yo que decían que la tapa de hoy era facilita. Sí, sí, joder, pues de momento vaya cuesta que nos estamos pegando. Bueno, vamos a seguir. Y tras pasar el río Miño llegamos a Lugo ciudad. Con 95.000 habitantes el peregrino se adentra en la civilización, envuelto entre neones, escaparates, tiendas, bancos y facilidades. Pero nuestro espíritu aventurero sigue y el camino perdura. La Catedral de Santiago está cerca. En el año 2004, me he viajado desde casa en Holanda a Santiago en un momento. En 110 días. Y en cada paso, me he viajado, la naturaleza, la área, la gente, todo, las árboles, las árboles, todo. Y eso es un camino para vivir y tener respeto para todo lo que necesitas en tu camino. El camino es, para mí, un espíritu, un espíritu a mí mismo. Hombre, buenos días. Hoy sí que madrugamos, ¿eh? Yo creo que no están puestas ni las conchas. Bueno, empezamos otra jornada. El día 10. Hoy es el décimo día. Vamos para allá. La Catedral de Santiago Pues nada, aquí estamos tomando este bocadillo de chorizo con queso, fijaos el tamaño del queso, aquí hay 5 litros de leche por lo menos. Es mi particular zapato de tortura, los zapatos. Música ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Llevamos 11 días caminando, este es el decimoprimero, hemos visto parajes inmejorables, hemos visto prados superverdes, pueblecitos encantadores, pero en el camino de Santiago no todo es tan bonito. A veces el hombre o la naturaleza deja rastros que no son tan agradables. Dejando atrás el camino primitivo llegamos a Melide, primera parada donde se cruzan todos los caminos, enlazando con el camino francés. La multitud de peregrinos espera a nuestro amigo Manuel. Pues ya hemos llegado poco a poco, paso a paso, a Melide, a nuestro destino final. Tengo el pie, Dios, ¿cómo tengo el pie? Bueno, ahora tengo que buscar el albergue, es muy tarde, son las 3 menos cuarto. Yo creo que no habrá ni una plaza, vamos a probar a ver qué tal. Igual me han dicho que por aquí hay un albergue privado, así que vamos a ver, venga. En el camino francés, especialmente en verano, la cantidad de peregrinos existentes desbordan los albergues, creando bolas y largas esperas. Bueno, pues por los pelos, por los pelos. Hemos llegado al albergue y vale, quedan unas 20 camas libres, o sea que por los pelos pero tenemos cama. Y es que bueno, es que esto es el camino francés, ya estamos a la comida francés. Hemos dejado la solitaria a Asturias y el previsivo y aquí nos lo he metido en el bullicio. Pero bueno, a lo menos hoy tenemos suerte y dormimos calentitos. Pero no todos los caminantes han encontrado cama y la Sunka ha habilitado un espacio en una escuela pública para los peregrinos que no han llegado a tiempo. Chicas, ¿qué estás esperando aquí? A la ducha. ¿Y qué haces aquí en este colegio? Estos están ocupados los albergues, los hoteles, los hoteles, porque además son fiestas en el pueblo, está todo ocupado. Por aquí está el día de hoy. Es lo que hay. Esta es la tarjeta. Trece años en el camino de Santiago. En el camino de Santiago. Soy de Coruña y estoy haciendo el camino de Santiago, el camino francés, de Roselvalles a Santiago, porque hice una promesa de hacerlo durante 31 años, porque estuve superando un cáncer, tuve un hermanito de cáncer. Y fue cuando hice la promesa, si me echaba una mano, cuando estaba en la cama, si me echaba una mano, hacía el camino durante 31 años que eran los que tenía. Y lo más bonito para mí del camino, para mí es la gente. Otra cosa, el camino no es para hacer deprisa, el camino es para disfrutar. Se lo recomiendo a la gente que lo haga. Sobre todo para... Lo mío no, porque lo mío es una enfermedad, no es lo que he hecho la promesa. Pero, pues, sacarse rollos de la cabeza y tal, y que se metan al camino. Bueno. Penúltimo día. O debería decir penúltima noche. Porque me cago en la leche, aquí los compañeros estos, que aún no son ni las seis, y ya están corriendo. Y digo yo, ¿qué paisajes van a ver? Si de noche aún. Hasta las siete y media o así no se hace de día. Pero bueno, mira, se ve que... Ten prisa. Aunque hay unos italianos que se han levantado a las cuatro, así... Van a llegar al albergue y van a desayunar. Bueno. Voy a luchar contra los elementos. Y voy a levantar ya. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando se inicia el camino a Santiago, al igual que en cualquier camino, es normal encontrarse obstáculos, piedras que pueden perturbar. De ahí la fuerza de voluntad y espíritu de cada uno que nos lanza hacia adelante, pasando por encima de los elementos, luchando por la meta establecida, que tire la primera piedra el que nunca antes tuvo dudas. La duda es natural y es parte de la vida y también lo es el tomar iniciativas. Tomar un camino u otro, pero siempre tomarlo hacia adelante. Pues ya ha llegado la penúltima noche. Mañana intentaremos llegar a Santiago. Quedan 20 kilómetros. Los últimos 20 kilómetros. Bueno, hemos pasado 12 días de aventuras, de amistades, de sufrimientos. Han podido haber sido pocas, pero bueno, ya habéis visto que los compañeros, los pies destrozados. Yo lo que tengo es el pie izquierdo, que yo no... es que no... bueno, vamos a ver mañana, pero es que no puedo ni dar ni un paso. Voy al baño, pues casi, casi cojeando. Pero bueno, yo creo que aunque sea eso, a la pata coja, pero llego a Santiago. Y bueno, ha sido una semana y media muy intensa. Un gran contraste cuando hemos entrado en el camino francés, con esta muchedumbre con la que nos hemos encontrado. Pero bueno, es otra manera de sentir el camino, ¿no? Otra manera de verlo. Yo no sé hasta qué punto es el camino de siempre. Porque esto de ir corriendo para pillar litera, no es un poco lo que yo pensaba del camino. Pero, bueno, quizá algún día la cosa vuelva a ser como antes. Y nos dejen alojarnos en las iglesias y en los refugios, en los graneros de los labradores. Y bueno, pues nada, voy a dormir e intentar dormir. No por nada, los ronquidos ya no me molestan. Es la ilusión, ¿no? De mañana. La ilusión de llegar, si puedo, si el pie no me lo impide. Y nada, buenas noches. La ilusión de llegar, si el pie no me lo impide. Hola. Joder, tío. ¿Cómo me duele? Sí, pero me duele mucho el pie. Seguir, seguir, seguir. ¿Cuánto queda? Trece, ¿no? Trece y medio pone ahí. Trece y medio pone ahí. Trece. Trece. No puedo más. Me quito esto. Quedan nueve kilómetros. No me puedo parar ahora. El puñetero pie se va a cagar. No me... Esto no me vale, a ver. Esto. Esto. Esto no... No va a poder ir conmigo. Venga, Manuel. Venga. Ya queda poco. Joder. Venga. Ya queda muy poquito. Estamos en el Monte Dogozo. Aquí estamos. Monte Dogozo. Y al final, Santiago. Venga. Estamos entrando en la ciudad. Estamos entrando en el polígono industrial de Santiago. ¡Camiño de Santiago! Dos. Dos. Dos kilómetros. Dos kilómetros. Un kilómetro. Allá al fondo. Parece que ya se ve algo. Ya queda bastante menos. Aquí quedan unos metros, creo. Estamos llegando. Trece días. Trece días caminando. A unos pocos metros ya. Un pequeño paso para el peregrino. Un gran paso para el camino. Queda. Creo que está. A la vuelta en la esquina. Vamos a ver. No, aún no. Aún no. Vale. Me queda menos. No, aún no. Vamos a ver. No, aún no. Vamos a ver. L'estima. ¡Gracias! 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 Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Caminante, no hay camino, se hace camino al andar